Hola, ¿cómo están? Estamos en Pereira, en la final de los Juegos Intercolegiados Super 3 Somos 4 Antioqueños y les vamos a ir contando cómo nos va ¡Vamos a Antioquia! No importa, pero la idea es que siempre salga así, por favor Hola, buenas, acabamos de terminar los entrenamientos oficiales de los Juegos Intercolegiados Y por la pista se encuentran más condiciones un poco desfavorables para nuestra carrera Está muy húmeda, pero nada, ¡vamos con toda Antioquia! Ya corrimos las mangas eliminatorias, pasaron los 4 deportistas a la final con toda la energía El clima está un poquito ahí húmedo, digámoslo así, pero está con toda la energía Y todos los corredores, es muy importante, ya vamos para la final y vamos a darle con todo Antioquia, 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 a fin las puedes Antioquia, Antioquia, Antioquia Acabamos de finalizar la final de los Juegos Intercolegiados Antioquia cogió 2 oros y 1 plata, Isa, ¿cómo te sientes? Súper bien, muy feliz por esa balea que tenemos de la final de los Juegos Intercolegiados Con Antioquia, muy buenos resultados, principalmente lo que buscamos que es ganar Pari, ¿cómo te sientes esa sensación de haber cogido una plata para Antioquia? Bueno, muy feliz pues de haber corrido con muchas de la categoría Junior, de sentir mucho nivel Y de que Isa, mi rival, haya cogido ese oro para Antioquia Antioquia, un solo latir Y de que Dios te sientes esa sensación de haber cogido un foco de ETS No, no hay errores, 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 no hay errores ¡Gracias!